¿Qué es lo que es Peñita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z, a Ocam Battle. Bienvenidos a un vídeo más para el canal. Chavales, a puntito de cerrar el día, pero no podemos irnos sin el top de los mejores o los peores de 2023. Hoy, chavales, toca uno que yo creo que puede causar un poquito de polémica, ¿vale? Porque al final, de lo que voy a hablar es como muy... muy de feeling, ¿no? Al final, lo que vamos a hablar son las mejores celebraciones de este año y me imagino que muchos de vosotros es en plan, ¿me toca el personaje? Buena celebración. ¿No me toca el personaje? Basura de celebración. Y yo, pues, he intentado ponerme en plan de tirar, obviamente, por gusto propio, pero, obviamente, también tirando un poquito... intentando ser un poquito más subjetivo con algunas. Así que, chavales, os presento ni más ni más que el top 7 mejores celebraciones de todo el año. Como siempre, sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás, no os olvidéis de dejar un pedazo de like flama, suscribiros al canal y esas cositas. Y vamos a empezar con la que yo considero que es la séptima mejor celebración de todo el año, que a mí, personalmente, no me ha gustado mucho porque creo que ha sido muy braindead, ¿vale? Pero... Dragon Ball Heroes. Dragon Ball Heroes, creo y considero que es la séptima mejor celebración de este año. Trae contenido sólido. Una celebración que especialmente también... que esto es algo que hay que tener en cuenta, tío. No siempre... no siempre las celebraciones que traen cositas full suelen ser celebraciones muy, muy, muy largas. En este caso, Dragon Ball Heroes es una celebración cortita, muy densa, muy, muy densa al principio porque se mezcla con otras celebraciones y demás, y demás. Pero nada, Login, Piedras, Banner con Featured, que eso es un punto muy tocho. Grindeo menor de Piedras de Medallas. Eventitos, ¿vale? Un poco pochos los eventos, pero eventitos. Eza. Otro banner con descuentitos que renta a tirarle. Otro Eza. El Bus Mode, que yo creo que ha estado bastante, bastante guapo. La Redzone, que quizás ha sido una pequeña decepción, pero bueno, está ahí, está bien. Y luego pues hemos tenido aquí el Derkai cada día por jugar a esto, que esto también obviamente se tiene que contar a la celebración, porque es parte de la celebración. Y luego ya por lo demás, nada más, la verdad, todo esto súper mega hiper concentrado en una celebración de literalmente dos semanas, pero todo el primer día. Porque literalmente la semana siguiente comenzaba la otra celebración, que es en la que estamos ahora mismo, que es ni más ni menos la de la Guacha 21. Así que chavales, Dragon Ball Heroes, para mí un sólido número 7. Vamos a por la número 6, que fue la parte 3 de la Movie Collaboration Campaign. Y aquí empezamos un poquito con la polémica, porque muchos diréis que esta celebración fue una absoluta basura porque no nos pusieron el Eza de Gohan y de Cell, pero eso, la versión japonesa, llegó para fin de año y no para esta celebración. Entonces esta celebración también, una celebración, bueno, un poquito más larga, ¿vale? Pero se mezclaba con Año Nuevo y demás, que Año Nuevo también es una celebración bastante, bastante potente. Dos muy buenos banners, yo creo que los banners también forman parte de la celebración y fueron dos buenos banners, sabiendo que le iban a meter este Eza. Especialmente el Piccolo estaba completamente bamadísimo. En ese momento, pues sacar dupe de estos dos tampoco estaba tan mal. No era algo muy, 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 muy loco, ¿no? Pero dos buenos banners, ¿vale? A día de hoy ya no son tan buenas. Luego tuvimos por aquí un nuevo evento de historia, con un nuevo personaje free to play. Luego el tema de las skill orbs. Tuvimos la red zone de Red Ribbon, ¿vale? Que esto también fue nuevo, por lo tanto, un puntazo. Más misiones del Cell Max, que yo creo que esto es algo que se echa muchísimo de menos. Ya no solo misiones en el Cell Max, sino misiones en diferentes eventos. Se echa mucho de menos. Infinite Dragon Ball History, una nueva stage. Otro eventito para farmear aquí un Gohan Team, ¿vale? ¿Qué Gohan era, tío? ¿Era este? Entonces, ¿el otro evento cuál era? ¿El otro evento cuál era? Este era para hacerle el Dokkan Awakened, ¿vale? Este era para hacerle el Dokkan Awakened. O sea, que para un personaje free to play nos metieron dos eventos. Pero bueno, este era Reopening, ¿vale? Que este ya lo pudimos jugar. Un Chain Battle. Yo creo que bastante, bastante sólido. Y una de las cosas que no he comentado por aquí... O sea, nosotros no lo pusieron ya en la celebración de fin de año. Es, obviamente, el Eza de Gogeti de Broly. ¿Vale? Es una celebración, de verdad, potente, potente, potente. O sea, es que se medio junta todo aquí, ¿vale? En plan, por eso es un problema también ponerla en el top. Porque al final, cosas de estas, especialmente esto, era de año nuevo. En plan, esto salió el día 5. La celebración de... Esta celebración empezó el día 28. Hay muchas cosas como que se medio confunden. Pero bueno, la vamos a resumir en eso. Yo creo que fue un pepinazo de celebración. La verdad, fue un pepinazo de celebración. El Picol está completamente mamadísimo. Y eso, obviamente, ayuda muchísimo. Así que para mí, chavales, top 6 mejores celebraciones del año. Vamos a por el top número 5, gente. Que sería, ni más ni menos, este Saiyan Day. ¿Vale? Yo el Saiyan Day, la verdad... Que no debería ser la persona que más y mejor opina. Porque se pilló en Japón. No la puede disfrutar del todo. Pero, bro. Volví a VGT Trunks. ¿Vale? Que eso era masivo. Goku y God lo hicieron espectacularmente bien. La verdad, un bicharraco. Tuvimos esto, que bueno... Es más, pero una tontería. Extreme Super Battle Road. Tuvimos el Eza del Bills. Tuvimos estos Ezas. Tuvimos también algún que otro Eza secundario. Y luego tuvimos por aquí Infinity Dragon Ball History y Chain Battle. Y diréis, chicos, celebración fue una mierda. No. Es una celebración, gente. Mirad, es una celebración corta, corta, corta. Que literalmente dura desde el día 18 hasta el día 2. O sea, es una celebración que también... Es que esto también yo creo que hay que premiarlo. En plan, al final. Una celebración muy larga tiene muchos parones. Entonces, una celebración corta... Si tiene un parón solamente al final. En plan de, bueno, ya se ha acabado todo. Seguimos. Yo creo que es bastante, bastante, God. Aquí yo creo que, más que nada, lo que carrilea esta celebración es el personaje. La vuelta de Vegeta y Trunks. Y luego, pues, que nos estuvieron poniendo eventitos por aquí, por allá, por aquí, por allá. Especialmente mucho Eza. Que yo creo que eso también se agradece bastante. Los pusieron en días distintos. Cosa que a mí... O sea, el mismo día, perdón. Yo lo hubiese puesto en días distintos simplemente para estirar más el contenido. Pero bueno, en líneas generales yo creo que fue un buen Saiyan Day. Entonces, simplemente hacer las cositas, pim, pam y para adelante. Y especialmente, pues, en Goku y God lo hicieron muy chetado. Vamos a por las siguientes, chavales. Que yo esta... Mientras estaba haciendo el top. Esta celebración, gente. La he puesto como top 1. De verdad. La había puesto como top 1. Pero obviamente, después de mirar diferentes cositas, la ponemos en el top número 4. ¿Vale? Os va a sorprender el top 1. Ya os digo, no es el aniversario. No solo me viene que descargas. Eso se vendrá ahora. Pero esta celebración, gente, fue exquisita. El único problema, la parte 2. Pero esta celebración, gente, fue brutal. El banner. Goku Chiquitín. Teníamos muchas ganas de Goku Chiquitín. Obviamente, banner basura. ¿Vale? Pero volvía. Venía Goku Chiquitín. ¿Vale? Tuvimos. Eventos de historia. ¿Vale? Con un personaje free to play muy bueno, que es el Yamcha. Tuvimos esto para conseguir estamina. Extreme Super Battle Road. Esto que ni lo contamos, porque esto ya está siempre. Experiencia por 3. Que será una tontería, pero la experiencia por 3 y el por 4 son clave. 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 Luego por aquí tuvimos lo de San Valentín, que nos fue una celebración aparte. Con sus chocolatinas. Todos estos Ezas que dieron bastante piedras. El Eza del Goku Chiquitín. El Eza del Goku God. El final fue un celebraciones top, top, top. Top, top, top. La verdad. O sea, muy, muy, muy top. Aquí el downgrade, de que esto no esté en el top 3. Obviamente la parte 2. ¿Vale? Porque banner carnival, que me parece perfecto. Pero luego sin más. Esto, esto. Ezas secundarios. Yo creo que si hubiese tenido un Eza principal. Un Eza en plan personaje Eza. Que no fuese estos dos que estaban retrasados. Lo hubiese puesto un poquito más adelante, la verdad. Pero bueno. Esta fue esta celebración. De verdad lo digo. Contando de Eza, de Gohan y de Cell. Que fue algo con bastante, bastante hype. Y que estábamos con muchas ganas en plan de. Va, tío, por favor, que lo pongan. Tal, 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 tal. La pongo top número 4. Porque, porque, porque. Porque, porque. La verdad. Pero podría estar un poquito más arriba. Continuamos, chavales. Continuamos. ¿Por qué? Aquí yo sí que he tenido problemas. A mí este aniversario. Especialmente la versión global. Que ha ido de manera distinta. Me ha parecido la bomba. En plan. En cuanto a timing. En cuanto al placement de los eventos. El aniversario ha sido top 1. No ha habido celebración. Que ni siquiera se le acerque. A lo bien que han distribuido. El contenido. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa? Que es contenido que ya sabemos. De seis meses atrás. Y eso la baja mucho. La verdad. Baja muchísimo. Pero el aniversario ha sido top celebración. Top celebración. Y creo que simplemente. El hecho de saber. Qué es lo que viene. Hace que esta celebración. Este top 3. Cuando debería de estar top 1. Dos banners espectaculares. Multi gratis. Eventos. Tal. No sé qué. El eventito este. Más piedras. Bueno. No hubo Borrash. Downgrade. Pero nos pusieron este evento pocho. Más eventos. Más eventos. Eza de super bellito. Kaka. Eza de super boo. Parece que está medio bien. Pero en verdad. Está menos bien de lo que nos parece. Y de verdad. Cómo lo hicieron. Con el contenido aquí. Ha sido para mí el ejemplo. De cómo tendrían que hacer. Todas las celebraciones. No hubo una semana. Sin absolutamente nada. A lo mejor sí una. Pero. De verdad. De verdad lo digo gente. Tuvimos el eventito este. Las canciones. Los tempoints. Tuvimos un montón de cosas. Vale. Gente del aniversario. Goku cayó. Qué muy bueno. Este Goku. Tampoco está tan mal. Mucha cosa gente. Tuvimos. Muchísima cosa. Los Burmode. El Eza de Gogeta. De Bellito. En plan de. Toda esa vaina. Tío. Que está increíble. Lo tuvimos en aniversario. Pero. A mí. Feeling personal. El saber. Qué cosas salen. Desde febrero. Y tenerlas en julio. Hace que. Eh. Que sea. Para mí. Prácticamente imposible. De que sea la mejor celebración del año. La verdad. El factor sorpresa. Por ejemplo. De los millones. Está en el top 2. Eh. Impacta muchísimo más. En el. Guaque guapa la celebración. Al. Bueno bro. Es que ya me sé la celebración entera. Sé que cambios vamos a tener. Respecto a la versión japonesa. Ya está. ¿No? Así que. Sin más. Aniversario. Top 3. Mejores celebraciones del año. Vamos a por el top 2. Que serían estos millones de descargas. Unos millones de descargas. Con mucha polémica. Que si Goku y Vegeta. Se hacen cortito. Que si Zamasu con el nombre. Que si no hay Goku Black. En la parte 2. Pero yo creo que es una celebración. Top. Top. La verdad. Top. La verdad. Muy. 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 Top. Han puesto posiblemente. De los peores eventos. Que yo haya. Visto en mi vida. Que es la Red Zone de Future. Me parece un evento. Top 8. Todas las stages. Son literalmente iguales. Menos la última. Que hay un multi-hit. Y es súper injusta. Pero bueno. Eso no va a manchar. Lo buena que fue la celebración. Esas. Súper top. El Trunks. Quizás no tan top. Pero muy bueno. Que da mucha gana de utilizarlo. La verdad. Luego por aquí. Pues. El segundo banner. Fue espectacular. También. Nos dejó el culo completamente roto. El Gohan del futuro. Es un personaje espectacular. Que se tendría que utilizar más. Los setas secundarios. Todos muy bien. Menos el Gohan. Todos los demás. Muy bien. Espectaculares. El Zamasu. El Gowasu. El todo. Todo. Es que. De verdad. En cuanto a calidad de contenido. Espectacular. Y el Goku Black. No quiero hacer mención a eso. Pero el Goku Black. Y luego vino el Rosé. Que lo remató todo. No sé. Una celebración muy top. La verdad. Una celebración muy top. Para mí sería injusto no ponerla en el top 2. Puedo insistir. Estaría en el top 3. Esta celebración. Si el aniversario lo tuviésemos al mismo tiempo. Y tuviésemos ese factor sorpresa del aniversario. Y ahora chavales. La mejor celebración para mí. Del año. La Golden Week. La Golden Week este año. Así espectacular. 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 Banners de la primera parte. Espectaculares. Goku. Increíble. Piccolo. Increíble. Encima. Secundarios. Bastante buenos. Especialmente el Krilin. Volvían el Piccolo. Y volvían el Gohan. Con literalmente. Pues un Eza que llevábamos un tiempo. Que no nos gustaba mucho. Otro Eza que está bastante sólido. En plan de. Un buen banner. La verdad. Unos buenos banners. Si no. Si se me disculpa. Fueron buenos banners. Luego. ¿Qué más? Tuvimos el tema de los links. ¿Vale? En vez de ponerlo una vez a la semana. Lo pusieron una vez cada día. Un Super Strike. Pero bueno. Con muchas piedras. Con Borrash. Super Battle Road. Extreme Super Battle Road. Luego tuvimos por aquí. Un Eza espectacular. Que es el del Piccolo. La verdad. Es un Eza muy 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 top. Luego tuvimos un Chain Battle. Contra el Shen. Un Chain Battle 8. La verdad. Las cosas. Las cosas se han dicho. Luego lo tuvimos por aquí. La parte número 2. Con Bulma. Que a día de hoy. Sigue siendo de los personajes más top del juego. O sea que es espectacular. Luego por aquí. ¿Qué más? Otro Super Strike. El Extreme Z-Area de Yamchai de Bulma. Que también fue literalmente espectacular. Otro Super Strike que fue increíble. No sé gente. Simplemente espectacular. Misiones en el Legendary Goku Event. Misiones en el Legendary Goku. Nuevo Dragon Ball Story. Con un nuevo LR para el futuro. No sé. Para mí. No le puedo pedir más a una celebración. La verdad. No le puedo pedir literalmente más a ninguna otra celebración. La verdad os lo digo. Lo ha tenido todo. Lo ha tenido todo. Lo ha tenido todo. Factor sorpresa. Con el Piccolo. Con el Majunior. El Goku. Y más se mezcla con el Goku Day. Por lo tanto pillamos como misiones extras. Tenterías. ¿No? En plan de. No sé. Para mí gente. Golden Week. Top 1. Celebraciones de este año. Decidnos vosotros en los comentarios. Cuáles fueron las vuestras. ¿Vale? Espero que os haya gustado el video. Nos vemos en la siguiente. Chao.